también para usted, doctora. Y este miércoles 7 de abril, a los 67 años de edad, falleció José Manuel Pérez Andino, presidente de la Asociación Cultural Yoruba de Cuba, quien además ocupó responsabilidades en la Asociación Abacua de Cuba, fue practicante de otras religiones de origen africano y también mazón. Manolo, como era conocido por todos, fue un líder religioso ecuménico de mucho prestigio y autoridad, miembro de la Coordinación de la Plataforma Interreligiosa Cubana, que estuvo vinculado a las tareas revolucionarias en su zona de residencia. Participó como invitado a la tribuna por el primero de mayo en la Plaza de la Revolución de La Habana y en otras conmemoraciones patrióticas junto a dirigentes de la nación. Lleguen las condolencias a los familiares, amigos y miembros de la logia y las instituciones religiosas a las que pertenecía.